Romance de Puebla Romance de Puebla Romance de Puebla Fantasia, ven a mi Conquistar te quiero yo Juventud, un misterio vas a descubrir Todos quieren pronto vivir A gorduras, mil y algo más juventud Conserva la inocencia que hay en ti Si tratas de aparentar algo que no eres Se esfumará la magia igual que rana ilusión Atrévete a enfrentar Salvable y plenamente El milagro de ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance de Puebla Romance de Puebla Romance de Puebla Viva en mi pecho está Puebla Llorosamente el amor que hay en mí Viva 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 en mí Caminar, maravilloso será, va a ser bien, será un día hermoso y pronto llegará. La emoción anhelo vivir y sentir la felicidad, puedo ver que el mundo vibra alrededor de mí. Debes disfrutar con gran pasión todo lo que piensas, y tus deseos van a lograr el cielo alcanzar. Intenta ser hermoso, sensual y glamoroso, toma tu ojo por unidad. Romance te puedo dar, romance te puedo dar, solitario corazón lleno de amor te doy. Romance te puedo dar, romance te puedo dar, brillando en un techo estar, y dolorosamente el amor te haré para ti. Romance te puedo dar, romance te puedo dar, romance te puedo dar, brillando en un techo estar, y dolorosamente el amor te haré para ti. Romance te puedo dar, brillando en un techo estar, y dolorosamente el amor te haré para ti. Romance te puedo dar, brillando en un techo estar, y doloroso estar, y dolorosamente el amor te haré para ti.